Que bonito, que bonito Por eso es mi amiga que tiene el show show Un héroe y mi peludo Cada vez que lo saca a la calle Solo quiere tocar a todo el mundo y le digo Déjame que te acaricie el show show Déjame 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 Yo tengo un perro de sarsilla Que es bastante juguetón Que se pone muy contento Cada vez que ve un show show Y mi amiga Lucy dice Que le da mucha alegría Que su show show y mi sarsilla Se lleven jugando por día y le digo Déjame que te acaricie el show show Déjame 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 Déjame Yeah, yeah, yeah Déjame que te acarices, oh, oh, déjame 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 Cuando al show show le entra hambre A mí siempre me llama mi amiga Porque no hay nada que alejarme Solamente mi comida Cuando llega el verano a mi amiga Se le llena el show show de vichillo Y yo le calmo los picores Echándole uno por mí yo le digo Déjame que te acarices, oh, oh, déjame 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 Gracias.